Emprendedores digitales, episodio 4. Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio del podcast Emprendedores Digitales. Soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast os voy a hablar de todo lo concerniente al emprendimiento en Internet. Hablaremos de marketing digital, negocios en Internet, monetización de blogs, WordPress, SEO, email marketing y estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. También entrevistaré a emprendedores digitales que han triunfado en Internet para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos y sus fracasos. Y así puedas aprender de estas personas que un día decidieron empezar una nueva etapa en su vida. Hoy tenemos con nosotros a Andrea Collazo, es emprendedora en Internet y su página es profesoradeinformatica.com. Con lo que casi podremos intuir de qué trata su plataforma digital. Hola Andrea, encantado de tenerte en el programa. ¿Qué tal estás? Hola José Miguel, ¿qué tal? Bien, aquí contenta de participar en tu programa. Muy bien, muchas gracias. Mira, yo sé que tú no eres mucho de currículums, que esto lo he leído por allí por tu web, ¿vale? Me ha hecho mucha gracia, ¿no? Entonces, como no me puedo leer tu currículum porque no me lo he querido descargar, aunque lo tenía por allí, nos lo vas a contar tú mismo, ¿no? Cuéntanos un poquito quién es Andrea. Vale, sí, no soy mucho de currículums de un tiempo a esta parte, sobre todo, ¿eh? En mi época de trabajadora para terceras personas, sí que era de currículums y cuidadosa del currículum. Pero, bueno, la famosa crisis llegó para hacer muchos cambios en la vida de muchas personas. Una de esas fui yo, me tocó. Y, bueno, gracias, y doy gracias, y doy gracias de que me haya tocado hacer cambios importantes. Yo toda la vida trabajé en tecnología, siempre implanté sistemas en grandes empresas, soy consultora de sistemas, implantaba grandes sistemas para grandes empresas. Más o menos esto sería la definición de mi trabajo. Bueno, eres de las primeras, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues yo cuando me decidí a estudiar algo que tuviera que ver con informática, bueno, a mis padres les dio un soponcio, no se podían creer lo que yo les estaba diciendo, ni sabían remotamente de qué se trataba lo que yo quería hacer. Bueno, fue así un poco una cosa común. Nadie se creía lo que yo quería estudiar, ni sabían lo que quería decir todo eso. En aquellas épocas, soy una persona de 55 años, así que imagínate cuando yo a los 17, 18 años dije que quería estudiar informática y trabajar en el mundo de la tecnología, que claro, en aquellas, ni siquiera existían los ordenadores personales, que no vamos a recordar aquellas viejas épocas. No, aquellas épocas no sé si vían hasta con tarjeta, ¿no? Claro, bueno, yo trabajé con tarjetas perforadas. Sí, eso se trabajaba con, creo que era con el RPM, era aquel lenguaje, COBOL, cosas de aquí, RPG, algo así. RPG, COBOL, todos aquellos, sí, sí, sí. Sí, esos son los, bueno, los que yo utilicé en mis inicios, o sea que estamos hablando de muchos tiempos atrás. Bueno, lo que pasa es que la informática ha mejorado, claro, ha avanzado tanto que... Uf, bueno, yo empecé trabajando en eso, pero es que a los, digamos, a los dos años de estar trabajando en ese viejo mundo de la informática, IBM era todo en aquella, no existía otra cosa más que IBM, bueno, todo fue cambiando de forma vertiginosa. Desde aquella época hasta ahora, gracias a Dios, también debo decir que esto es muy importante para, digamos, el avance de la sociedad, porque en aquella época era como un tema un poco tabú, los grandes sistemas de computación, no era una cosa accesible al público, por eso fue la gran sorpresa de decir, cómo que vas a estudiar esto, que nadie sabía ni de qué se trataba, y debo, realmente, el hecho de que hoy la tecnología esté a la mano de todos, nos da la oportunidad a todo el mundo de aprender, de tener conocimientos, de compartir conocimientos con otras personas, que, bueno, eso se lo tenemos que agradecer a la tecnología y a las actuales redes, ¿no? En aquella época, cuando yo lo inicié, fue un poco así, una aventura, y nadie se lo podía creer, pero, bueno, aquí estoy, aquí llegué desde aquel entonces hasta ahora, siempre viví en el mundo tecnológico, porque siempre tuve la suerte de trabajar dentro de ese mundo, me gusta mucho trabajar con sistemas, con herramientas tecnológicas, con personas que trabajan con herramientas, porque toda mi vida me dediqué a trabajar con usuarios de sistemas, a ayudarles a trabajar, a ayudarles a aprender cómo hacer las tareas que tuvieran que hacer dentro de los sistemas que se estaban implantando, o sea que siempre viví dentro del mundo tecnológico, y llegado el momento de la crisis, y que, bueno, como ya sabes, hubo ahí un corte donde a los profesionales que teníamos mucha experiencia, fuimos los que quedamos fuera de la rueda de la rata, diría yo, bueno, quedamos fuera, pero teníamos armas, herramientas para afrontar situaciones, bueno, en mi caso, no toda la gente realmente hay que tener, hay que sentir el tema este del emprendizaje. Sí, 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 el emprendimiento, que hay que... No es que cualquiera se puede dedicar, porque hay que, es decir, sí cualquiera se puede dedicar, pero que hay que superar determinadas barreras mentales, y, bueno, yo siempre fui muy decidida y me lancé a mi proyecto fuera del trabajar para terceros, lo cual fue un cambio muy importante en mi vida. Ya, ya, o sea, esta reinvención laboral para una persona ya de unos 50 años, ¿cómo lo has llevado? Bueno, al principio tuve así como el intento de seguir buscando trabajo, enviando currículums a todo aquel que tuviera a mi alcance, mejorar mi currículum, pulirlo, ponerle un diseño precioso de estos que no pueden pasar sin que te lo lean, porque es precioso el currículum, bueno, todas las recomendaciones que te dan en todos los sitios para presentar el mejor currículum, ni que te llamen, pero, bueno, ninguno de esos trucos daban resultado realmente, porque a pesar de que no ponía, ya ni ponía mi edad, por no poner, para que cuele, no ponía la edad. Por si acaso, ¿no? Claro, pero, bueno, hablábamos por teléfono, hasta ahí llegábamos, y en cuanto se enteraban de mi edad, ya creo que ahí era donde desechaban el currículum inmediatamente. Entonces, es que claro, no queda otro remedio más que lanzarse, hacer algo, porque si yo espero que alguien me resuelva, me venga aquí a sacar las papas del fuego, estoy perdida, tengo que hacerlo yo, evidentemente, y bueno, tuve apoyo por parte de mi familia, claro, que entendieron que me lanzara a esta forma de trabajo, que al principio parecía un poco raro, esto de estar ahí en internet, que la gente que conoce mucho cómo va este tema, les resulta un poco raro, pero bueno, apoyaron, por lo menos el intento de tirar para adelante con un proyecto personal en internet, y estoy contentísima de esta reinvención laboral, que fue una reinvención a medias, porque vamos, que la tecnología estuvo en vida todo el tiempo, lo que ocurre es que había que reenfocarlo, y cambiar mi, sobre todo lo que cambié fue mi lenguaje, mi forma de dirigirme a mi público objetivo, porque imagínate que yo trabajaba con usuarios de grandes empresas, con directivos, y esa no era, no es el público que yo escogí para mi, para mi emprendizaje, yo escogí un público emprendedor, realmente que estuvieran en una situación de tener que reinventarse también, para poder ayudarles a través de la tecnología a reinvertarse de alguna manera. ¿Y en tus inicios tuvisteis que invertir mucho dinero en tu caso o fue...? Yo no le llamo una gran inversión de dinero, sí de tiempo, que también es dinero. Tiempo, sí, sí. Mi tiempo, infinito, no te puedo calcular. Sí, porque inicialmente los que trabajan con su proyecto en internet, pues claro, le dedican cantidad de horas, sobre todo al principio, hasta que ese proyecto va saliendo adelante, pues claro, se invierte en un montón de horas. A veces uno dice que bueno, no hay que invertir nada, pero bueno, es que el tiempo también es dinero. El tiempo es dinero, no se nota, no se nota cuando uno está en la situación de tener que lanzar tu proyecto, estás allí tan entusiasmado haciéndolo, por lo menos ese era mi caso, que las horas pasaban y no parecía que estuvieras ahí desgastando. Pero sí que esto no tiene que ser una traba, porque de todas formas, si no ocupaba el tiempo en mi proyecto, pues en qué lo ocupaba, el seguir mandando currículums, esa era mi opción. Claro, claro. Como que no tenía muchas opciones, o dedicaba mi tiempo a tratar de que mi proyecto fuera para adelante, o seguía luchando contra los molinos de viento. Ya, ya, ya. Así que bueno, en sí la inversión, digamos, para lanzar un emprendimiento en internet, sí, que yo se lo recomiendo a todos mis alumnos, hacerlo seriamente, porque esto de tener un blog gratuito, al principio, bueno, así como si es un diario íntimo y lo quieres publicar, pues hazlo gratuitamente, pero si lo quieres hacer como un negocio, yo recomiendo, claro, que compren su dominio, su hosting, que trabajen con unas plantillas que tengan cierto diseño, que normalmente tienen un coste. Pero bueno, todos esos costes, en realidad, no son grandes costes. Es una pregunta que normalmente hago, ¿no?, para que realmente el emprendedor, pues, se dé cuenta que tiempo seguro que hay mucho, ¿no?, va a invertir. Sí, claro. Pero a veces lo que es el dinero, simplemente lo que es un hosting, como tú has dicho, un dominio y a lo mejor alguna herramienta que necesites para tu trabajo, no es una gran inversión, ¿vale? Más que nada sería lo que es el tiempo, ¿no? Eso representa realmente, o sea, si no puedes gastarte, vamos a decir, un número, 100 euros lo mínimo, digamos, porque es un dominio y un hosting. Si no te puedes gastar 100 euros en un proyecto, pues, no sé, no tienes proyecto. Mal vamos. Entiendo, entonces, para empezar. ¿Quién no tiene 100 euros? ¿Quién no tiene 100 euros? O a quién no se los pueden dejar, ¿no? Exacto, 100 euros son fáciles. No te digo que todo el mundo pueda tener 100 euros para tirar. Antiguamente, para montar cualquier negocio. Hablabas de miles. O fly, no, eran 100 mil, ¿no? Claro, miles, exacto. Hablábamos de miles. Por eso, ¿no? Cientos. Ahora hablamos de 100 euros y con 100 euros puedes empezar. Que luego le quieras agregar, o sea, incluso, puedes empezar con cosas incluso más económicas. Yo recomiendo ciertos niveles para emprender un negocio con una cierta solvencia. Siempre hablo de que los cimientos del proyecto tienen que empezar desde el momento en que compras el dominio y el hosting. Y que eso tiene que ser un cimiento fuerte. Porque en base a eso, a mis emprendedores, que son casi todos digitales o que utilizan el mundo de internet para promover sus negocios, los cimientos tienen que estar bien colocados. Pues no puedes colocar ahí en un hosting de baja calidad, que vayas a tener problemas cuando la gente quiera acceder. O sea, que... No, como digo yo, si tú mismo ya eres incapaz de invertir en ti un poquito, pues, ¿cómo va a invertir nadie en ti, no? Exacto, exactamente. Entonces, esto hay que pensarlo, ¿no? También. Totalmente. Yo creo que esa es la primera recomendación que les doy a todos mis alumnos. Que para enseñar WordPress, que es lo que más me piden para aprender a hacer un blog gratuito, bueno, pues, yo, este tipo de clases no tiene sentido. Porque ¿para qué vas a invertir en clases si no estás invirtiendo en tu proyecto? O sea, normalmente los temas que tú tratas en tu negocio, ¿es WordPress? ¿Son temas de WordPress? Lo que más está... Ahora, yo enseño todo tipo de herramientas para ponernos en claro, digamos, ofimática en cualquier tipo de herramienta, incluso que a veces me piden, mira, estudiate esto porque necesito resolverlo y no sé cómo hacerlo. Como las herramientas se me dan bien, porque toda la vida estuve en contacto con ellas, muchas veces doy clases, incluso a medida de alguna herramienta que me piden. Pero para que lo que más me pide gente normal, común y corriente es, o bien unas cosas de ofimática para poder gestionar sus negocios, que también es normal, o muchísimo, muchísimo tema de internet, blogs, redes sociales, eso es realmente lo que me están pidiendo. O sea, que notas que hay un crecimiento, ¿no? Sí, hay un interés muy grande, digamos, la gente que... Bueno, yo soy un poco evangelizadora también, con todo el mundo con quien me contacto, intento decirles que hay que tener un blog sí o sí. Soy un poco así, promuevo estas situaciones. Pero es verdad que yo creo que a raíz de que hay mucha gente que está recién ahora tomando las riendas de su vida después de la crisis, que estuvieron mucho tiempo, como yo, mandando currículums sin llegar a ningún sitio y que han decidido que, bueno, finalmente algo hay que hacer. Y se les ocurre ver que, bueno, como hay mucha gente que dice que en internet se pueden hacer cosas, intentan por lo menos enterarse de cómo hacerlo. Y esto es lo que a mí me están pidiendo mucho. Sobre todo, muchas mujeres, debo decirlo, ¿eh? No es por nada, chicos. No, no, está. No es por nada. Si bien tengo chicos, también, con el tema WordPress, también tengo chicos, sí que las mujeres están un poco lanzadas, porque han visto, creo yo, que además la tecnología les permite tener una vida familiar, una vida que sea realmente conciliada con su trabajo y su familia, porque es lo que nos permite estar en casa, atendiendo a nuestra casa y también atendiendo a nuestro negocio. Yo creo que ha habido un boom de emprendedoras en internet. Sí, sí. Porque cada vez más, yo lo veo, ¿no? Y digo, ostras, las mujeres, todas con su bloque. No, yo creo que tiene que ser, es un poco esto lo que te estoy diciendo, que se puede conciliar muy bien, que es una forma de trabajar, de ser profesional, porque hay muchas mujeres que han frustrado su carrera profesional por atender su vida familiar. Y ahora creo que han encontrado un punto donde dicen, yo puedo seguir siendo una profesional, seguir teniendo un negocio, siendo una empresaria, y estar atendiendo también a mi familia. Y entonces creo que este es un punto por el cual hay muchas emprendedoras online. Emprendedoras 2.0. Adria, ¿cuánto tiempo llevas ahora ya con el blog? Con el blog, inicialmente con el blog empecé, digamos que hace unos tres años ya casi, ¿eh? Ya estoy. Pero no como blog, al principio incluso lo hice como en mi intento de tener un currículum online, lo había orientado un poco así a que vieran todas las cosas que yo sabía hacer. Y finalmente borré todo aquel inicio de ese blog y empecé más bien a buscar el poder vender, a ayudar a gente a través del blog. Y bueno, de eso realmente, en firme con el blog estoy hace un poquito más de un año y medio, que ya lo estoy usando como mi negocio, como mi trabajo y mi proyecto. O sea, normalmente las clases que das, ¿qué las das a nivel particular? ¿Cómo lo haces? Sí. Bueno, tengo distintas situaciones, pero digamos, lo que vendo en mi blog es particularizado. Si bien a través del blog me ha servido para conseguir trabajo, también, claro, he dado clases para empresas, donde claro, ahí ya las clases no son particulares, me dan un tema, se habla sobre ese tema para 10, 15 personas de alguna empresa. Pero lo que, digamos, lo que vendo en mi blog y a lo que me estoy dedicando realmente es hacer cosas particularizadas, personalizar, ayudar a unas personas a aprender WordPress, pero yo lo hago desde el punto de vista de acompañamiento en el proyecto de la creación de la plataforma. O sea, no les estoy enseñando las cosas técnicas de WordPress simplemente, que también porque las necesitan, claro, sino que es un poco involucrarme en los proyectos y ayudarles a montar esas plataformas para la venta de sus productos, servicios o lo que sea, pero bueno, personalizado, enterándome del proyecto, buscando las soluciones para ese proyecto y nada, tratando de que lo que quede finalmente como web blog de cada uno de los alumnos refleje lo que ellos realmente quieren vender y estén orientados a su público objetivo, o sea, no es... En tu página dices algo así, la prioridad siempre es practicar, practicar y practicar, ¿no? Sí. Es decir, aprender haciendo. Aprender haciendo. Esto es lo que quieres decirnos, ¿no? Exactamente. El aprender haciendo significa que no estás... Que primero que al final de todo lo que estés aprendiendo conmigo no es un manual de estos, que paso uno, presiona tal botón, o sea, no enseño las herramientas enseñando botoncitos de herramientas. Yo enseño la herramienta siempre cualquiera que enseñes, ya sea un Word, un Excel o un WordPress. Yo siempre lo enseño desde el punto de vista que vas a obtener al presionar este botón, qué quieres lograr al final en tu blog y entonces en tal caso utilizaremos estas herramientas. Siempre orientado al punto de vista totalmente práctico, no hay teorías en mis clases. En mis clases nos sentamos frente al ordenador y trabajamos con la herramienta que sea que vayamos a aprender. Uno se remanga y se pone. Exacto. Te sientas aquí conmigo y lo hacemos. No es aprender una cosa de tipo teórica para nada, para nada. Nunca fueron así mis clases, siempre fue a través de practicar. Si son herramientas del tipo ofimático, son prácticas orientadas a adquirir las habilidades con las distintas funcionalidades que tienen esas herramientas. Y si es montar un blog, obviamente me meto en tu proyecto y vemos qué es lo mejor y qué es lo mejor de incluir en cada punto de tu blog y cuáles son los mejores plugins o cuáles son los mejores widgets. O sea, que al final del curso que hacen de WordPress, originalmente el curso dice WordPress, pero al final del curso tienen su blog montado, su plataforma visualmente bonita con todas las funcionalidades que quieren, saben cómo escribir para atraer a sus clientes, cómo posicionar un poco el SEO de cada uno de sus escritos y bueno, difundir en redes sociales, o sea, una situación totalmente práctica, que al finalizar el curso se quedan con su blog montado, su tienda online o lo que se haya montado y saben cómo atraer el público a esa web y saben cómo difundirlo en redes sociales. O sea, hasta veo que les haces un curso de SEO on page, ¿no? Sí. SEO de página, ¿no? También. Sí, sí, hacemos eso porque, bueno, claro, tener un blog y no saber cómo publicar un post o publicar un post que no vaya a atraer a nadie, que está ahí solo en el desierto de tu blog, no tiene... No tiene mucho sentido, ¿no? Claro, para mí no tiene sentido, sobre todo desde el punto de vista que a mí lo que te digo, no les vendo aprender a usar WordPress, sino que estoy vendiendo que estamos montando tu plataforma digital y eso implica el saber escribir o el saber cómo buscar esas palabras claves o en qué redes sociales te conviene publicar tu tipo de contenido. Bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo del blogging en sí. Una cosa que te quería preguntar, cuando empezaste en los comienzos, ¿tú tuviste muchos errores? Porque normalmente siempre que uno empieza, luego se da cuenta y dice, ostras, ahora con el tiempo miro para atrás y digo, anda que no la he cagado, ¿no? ¿A ti te ha pasado esto también? Sí. Bueno, mi primer error fue empezar a dar clases, pero sin tener el blog montado. Yo daba clases poniendo un anuncio, no sé, en segunda mano y en todos estos lugares donde se ofrecen clases, en tus clases particulares y todos estos rayos. En Casa del Herrero, Cuchilla de Palo. Exacto. Empecé mis clases en forma presencial y lo cual obviamente me restaba tiempo para todo porque o estaba dando clases o nada más o no tenía otra cosa. Eso, digamos, al final de toda esa situación, cuando uno hace el análisis, bueno, es que si yo estuviera menos horas fuera de casa y pudiera hacer otra cosa y entonces, ahí dije, bueno, aquí lo que tengo que hacer es empezar a montar algo que sea todo online para ahorrar tiempos, por un lado, y para tener más alcance, claro, para tener alcance a otro público, a más gente. Y bueno, ese fue mi primer error, digamos, para mí era un error. Ahora mismo viéndolo así, es un error. La otra cosa que realmente, bueno, lo solucioné rápido luego, pero al principio fue así un poco, yo no conocía, a pesar de tener mucha experiencia con herramientas tecnológicas, no conocía WordPress, ni conocía el SEO, ni conocía, o sea, manejarte y difundir correctamente en redes sociales y fui ahí un poco autodidacta. Sí, bueno, como todos un poco, ¿no? Que vamos aprendiendo sobre la marcha. Vamos aprendiendo. Pero bueno, de eso también, digamos, he llegado a un punto donde quería avanzar, en mi proyecto, sí hice, me formé, porque creo que esto también es esencial, que para poder emprender correctamente en internet y no pasar por los errores típicos de todo esto, lo importante es formarse. Si uno toma la decisión al inicio, o casi al inicio, mejor, digamos, porque al final, en algún momento tendrás que tomar la decisión, porque por muy autodidacta que seas, hay cosas que te superan y luego es que al final te vas dando cuenta que a pesar de que en internet, porque esto también me lo dicen mucho mis alumnos, no es todo un invento mío, pero sí que muchos alumnos llegan a mí después de haber pasado por YouTube, no sé cuántas horas, tratando de entender cómo funcionaba esto del WordPress, porque claro, en YouTube tienes a lo mejor 100 vídeos, sin ningún orden específico, vas estudiando lo que te van mostrando allí y no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Eso también es mucha pérdida de tiempo a veces. Exactamente. Es que eso es una gran pérdida de tiempo. Entonces, en vez de invertir ahí tus horas y horas inútilmente en tratar de ir sumando como puedas, de ver estas cosas gratuitas, que me parecen muy bien, porque yo también doy mucho contenido gratis, realmente cuando tienes que montar un proyecto y hacer de él un negocio, creo que es importante la formación, hay que formarse, hay que invertir en nosotros mismos. Y una cosa, Andrea, ahora actualmente a tu blog le dedicas suficiente tiempo o has parado un poquito? No, yo, bueno... ¿Sigues dándole caña ahí al blog? Le sigo dando caña al blog, el único parate que hubo fue el del verano, digamos, que no estuve publicando como hago todas las semanas, porque bueno, me tomé un poquitito el verano, que no me lo tomé, que estuve trabajando para otras cosas, pero sobre todo montando un videocurso, que es otra de las cosas que te permite tener una plataforma digital, el poder vender, no solamente tus horas... ¿Vas a sacar un videocurso? Sí, sobre este tema, sobre crear tu plataforma digital con Wordpress, abarcando todos los temas que doy para mis alumnos presenciales, también en un videocurso, entonces estuve trabajando en todos los vídeos. En muy poquitito tiempo ya está saliendo el vídeo, los vídeos, que son muchos, el curso. Y dinos una cosa, ¿cuáles han sido las estrategias para dar a conocer tu blog? Básicamente, creo que acá lo más importante para que un blog funcione es hacerte de un grupo de personas, un networking, ya sea offline, online... El networking, esto no te lo quita nadie. No, para mí esto es fundamental. El estar acompañado de un grupo de personas, donde todos estamos en el mundillo blog, cada uno en sus temas, pero todos compartiendo las actividades de blogs, esto es fundamental. El tener un grupo de personas que apoyen, que te ayuden a difundir, esto es la forma para mí de hacerlo. El networking es fundamental. Bueno, nosotros justamente nos conocemos también de... A través de habernos visto en una charla, ¿no? Exactamente. Yo asisto a todo tipo de eventos del tipo networking, para mí es fundamental eso. ¿Funcionan las redes sociales? Sí. Yo a través de las redes sociales conozco gente, conozco, estoy en grupos de personas con los mismos intereses, grupos de emprendedoras, grupos de todo tipo, pero esos grupos en algún momento se materializan en... Nos juntamos, nos conocemos, porque ahí es donde realmente se produce un poco más la conexión con esas personas. Creo que es muy importante el networking. El pasar del mundo online a, si nos podemos ver, hacer un Skype, conocernos, transmite mucha más confianza que unos comentarios en redes y nada más, ¿sabes? Yo creo que el networking y la personalización y el ponernos cara con los contactos es fundamental. Hablando de las redes sociales, ¿cuál crees que es la que mejor te funciona en tu proyecto? La que me trae mucho público a mí es Google+. Facebook, Twitter, bueno, es que a mí la que más gente me trae realmente es Google+. Sí. Porque estoy allí en unas comunidades de estas... Me he metido en unas comunidades y publico en sus comunidades y realmente me trae mucha gente. Claro, es que Google+, si no te metes en comunidades y tal, no... No, no funciona. No funciona, ¿no? No, para mí el hecho es conectar con algunas comunidades interesantes para tu nicho. Sí, para tu nicho, sí. Y publicar dentro de esas comunidades. Me trae mucha gente porque, claro, lo han compartido adentro de Google+. Hablando de posts, ¿no? Otras personas, sí. Todos los bloggers tenemos unos posts que normalmente suelen ser los más populares, ¿no? Los que tienen más éxito. Sí. Pero justamente coincide que no suele ser el mejor contenido porque uno no está lo más orgulloso, ¿no? No. Entonces, eso pasa muchas veces, ¿no? No es que no esté orgulloso, ¿eh? Yo, vamos, cuando yo publico un post trato que salga lo mejor posible todo, que sea... Sí, pero a veces pensamos, este seguro que con este y este no, este pasa inadvertido. Y a lo mejor otro que no creíamos que era tan importante... Me ha pasado, ¿eh? ¿Te ha pasado? Pues, me ha pasado. Tengo los posts más visitados de mi blog. No son de los contenidos que a mí más me gustan, pero evidentemente, claro, son esos posts que se empiezan a visitar, a visitar, a retuitear, a compartir, y empieza a venir gente a ese post, aunque no sea lo que a mí más me guste, o no es lo que más me guste, sino lo que más me interese promocionar realmente. Pero bueno, todo el público que venga, bienvenido sea, porque caen en ese post y siguen mirando otras cosas. Muy bien. Pues ahora, Andrea, me gustaría saber cómo es el día a día de una emprendedora como tú, así más o menos, ¿eh? ¿Es de las personas que siguen unas pautas para trabajar desde casa? ¿Te levantas a una hora? Me levanto muy temprano. Yo me levanto muy temprano porque a mí la mañana es mi hora más, mi hora de concentración. Levanto antes que nadie y estoy a lo mejor una hora, una hora y media levantada antes que nadie se levante en casa. Entonces, eso para mí es mi hora de concentración total. Tengo muchas veces, muchas clases por Skype doy. Entonces, sí que mi día suele dividirse en tandas de a dos horitas con descansitos de 10, 15 minutos para enganchar con próxima clase. Lo que me dedico a hacer en esta hora tan temprana que me levanto es a esto, a verificar lo que han publicado otros, a redifundir a otras personas, a ver lo que voy a difundir en ese día, si me ha interesado algo, si estoy publicando justo ese día el post de la semana, intentar ya colocarlo en todas las comunidades, grupos y demás de las distintas redes. Eso es lo que hago un poquitito a la mañana de concentración, sobre todo. Y si tengo algún correo electrónico interesante, ya lo resuelvo tempranito. Así me saco encima todos esos temas. O sea, prefieres quitarte lo que es el trabajo por la mañana, ¿no? ¿Sería? Sí, sí, sí. Yo realmente la mañana para mí la llevo, me rinde mucho más que la tarde, tardecita noche. Ya ahí llego cansada, también que me levanto muy temprano, pero mi mejor hora de concentración es la mañana y por eso me levanto tempranito para hacer... Muy bien. Pues dinos una cosa. ¿Qué sugerencias darías a las personas que tienen ya más de 40 años y quieren emprender en Internet y crear su negocio digital? ¿Qué les dirías? Primero, que no tengan miedo, porque hoy, si bien parece esto de Internet un mundo de difícil acceso para gente que no tenga conocimientos tecnológicos, realmente no lo es. Hoy en día hay herramientas a nivel usuario para que la usen usuarios que no tienen ningún tipo de conocimiento técnico, que tienen una pequeña curva de aprendizaje inicial, pero que realmente son fáciles de utilizar. Wordpress podría ser una de las que estoy nombrando, pero que no tengan miedo, que realmente se puede hacer. Que lo importante es encontrar un micro nicho, digamos, diría yo, es más, un nicho muy concreto para vender algo muy concreto y poder dirigirnos y encontrar esas personas que estamos buscando sin problemas. Realmente lo que tienen que hacer es tener en claro qué servicio, qué producto quieren vender y perder el miedo y saber que no es difícil hacerlo. Además, ¿quién no tiene 40 años hoy? ¿Quién no tiene 40 años? Si esto es fácil, ¿no? Sí, 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 esto es fácil, esto es fácil. No quiero decir que sea totalmente una tontería, pero sí que no tienen que tener miedo porque es algo que lo pueden hacer, que se puede hacer. Que con un poquitito de, una pequeña empujoncito de alguien que esté a tu lado acompañándote en esos primeros pasos, es algo que puedes realizar sin problemas. O sea, el primer paso así para que una persona se familiarice con las nuevas tecnologías, ¿qué le dirías? Que busquen ahí una guía, ayuda. Tengo muchos alumnos que vienen y me dicen, es que mi hijo ya no me enseña más, tipo, no me tiene paciencia o dice que cómo que no entiendo esto, cómo que no me entero. Porque los chicos, claro, que son los que saben muchísimo de tecnología, que nacieron ya con la tecnología bajo el brazo, no pueden entender que una persona no sepa o no se pueda mover en ese mundo. Y entonces, que no dependan de ese tipo de ayudas, que busquen una ayuda de una persona, digamos, una tercera persona, alguien fuera del ámbito familiar que les dé la ayuda inicial, que no es mucha la que se necesita para empezar. Y que se lancen, que no dependan de la opinión de la familia, de los hijos y esto, porque los chicos no están por la labor de enseñar. Bueno, a pesar de que saben mucho, ¿eh? Saben muchísimo de tecnología. Sí, pero van a su rollo, son muy jóvenes. Pero van a su rollo, sí, sí, sí. Es que yo, a veces, tengo, ya mi hijo ya no está aquí conmigo, ¿eh? Que ya tiene 28 años, trabaja fuera de casa y demás. Pero sí que tengo amigos que tienen niños que los veo yo moverse con un teléfono, con un iPad o con lo que tengan a mano y que se mueven como, digamos. Claro, es que han nacido con el iPad. En la mano, sí, sí. Y, sin embargo, claro, luego no tienen paciencia para los padres. Pero bueno, por eso estábamos aquí los profes, para ayudarles. Bueno, Andrea, yo te quería, así como última pregunta, que es la que me veo obligado a hacer, es, ¿crees que es un buen momento para emprender en Internet? Pues, yo creo que sí. Realmente, en España, sobre todo, en el mundo hispano hablante, no es un negocio que esté muy trillado, realmente. En el mundo anglosajón sí que ya hay bastante cantidad de gente trabajando en este mundo, pero creo que es una oportunidad, es una oportunidad, hay que formarse para poder que esa oportunidad realmente se convierta en un negocio, porque no es, digamos, tienes que tener unos conocimientos básicos para que el negocio prospere. Pero yo creo que sí que es una oportunidad, en este momento, yo creo que aquí en España, o en, digamos, en lo que te decía, en la gente que habla en castellano, al cual le podamos vender cosas a través de Internet, es el momento. Por otra parte, por otra parte, a través de tener los negocios en Internet, como se están planteando, orientados al conocimiento, hay mucho orientado a la difusión del conocimiento, porque es lo que realmente es la era que estamos viviendo, la era del conocimiento. Para mí, después de la revolución industrial, creo que ahora vino la revolución tecnológica, este es mi punto de vista, entonces creo que se tiene que aprovechar esta oportunidad. Sí, yo creo que también, que estamos en el momento. Y que estamos en el momento de hacerlo. Vale, Andrea, pues ahora dinos dos o tres libros de los últimos que hayas leído, que puedan ser una fuente de inspiración para los oyentes del programa. Bueno, yo, a pesar de ser una persona muy tecnológica, no voy a hablar de libros tecnológicos, me gustaría que se lean cosas del tipo ¿Qué harías si no tuvieras miedo? de Borja Vilaseca, que allí encontrarán el motivo por el cual nos tenemos que lanzar a buscarnos la vida, a buscarnos la vida y a emprender y a trabajar en internet con lo que sabemos, con el conocimiento, porque es lo que se viene. Y además te ayuda un poquitito a sacarte el miedo este de, digamos, ese miedo que te traba, que lo importante de ese libro es eso, que te quita el miedo. Sí, que el miedo no te deja avanzar, ¿no? Exacto. Otro escritor que me gusta mucho es Raymond Sansó, el libro de la clase emergente de los expertos me gusta muchísimo, da todas las pautas de por qué hay que emprender en internet y además con infoproductos. Sí, lo he leído este libro, además es un libro fácil de leer. Fácil de leer, exacto. Bueno, y el código del dinero de Raymond Sansó. Bueno, eso ha sido el número uno, ¿no? Para él, el código del dinero. Sí, sí, sí. Son de los que me estuve formando no solo en parte tecnológica, sino en el autoconocimiento, en el crecimiento personal. Y durante el año pasado hice varios cursos y asistí a seminarios de este tipo, que son un poco los que te abren la cabeza para seguir. Yo creo que todos debemos participar en estos seminarios porque se aprende muchísimo. Sí. Dinos, Andrea, ¿dónde te podemos encontrar? Me encuentran en mi página, en profesoradeinformatica.com, en Facebook también con mi página de profesora de informática, en Google Plus como profesora de informática, en Twitter. Allí no estoy como profesora de informática porque era muy largo y puse AS Colliasso, mi nombre es Andrea Colliasso. Muy bien. Y ha quedado así el Twitter porque era muy largo el otro. Exacto. Así que bueno, en todos esos sitios me encuentran. Muy bien. Digo que principalmente en mi casa, en el blog. De ahí tienen todo el enganche para todas las redes. Exacto, con la página web, ahí está todo. Exacto. Bueno, no te preocupes que yo luego pondré en las notas del programa los enlaces a tu página web, a los libros que nos has aconsejado también. Vale. Y para acabar, pues darte las gracias por la entrevista que nos has concedido y por mostrarnos el camino hacia el emprendimiento en Internet. Vale, bueno. Ojalá que muchos de tus oyentes se animen, que rompan esa barrera mental del miedo, porque eso es lo que tienen que hacer. Pasar de las barreras, tomar las riendas de la vida, no seguir dependiendo de terceros para trabajar, porque podemos hacerlo, podemos trabajar por las nuestras en Internet. Y ojalá que sirva para que muchos se animen realmente. Muchas gracias por tus palabras, Andrea. Y bueno, te deseo lo mejor y hasta la próxima. Hasta la próxima, José. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues como siempre, cualquier duda que tengas o simplemente si quieres ponerte en contacto conmigo, me puedes escribir a contacto arroba josemiguelgarcia.net. Pásate por mi blog, donde tienes artículos muy interesantes para ayudarte en tu proyecto en Internet. Y bueno, si te ha gustado este podcast, suscríbete y me harías un favor si me haces una valoración de 5 estrellas en iTunes y así me ayudas a dar visibilidad a este programa. Y de esta forma poder llegar a otros emprendedores como tú. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.